¿Qué es la pandemia? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene pasando lo de la pandemia? La pandemia, ya la vacuna sale en septiembre, agosto, septiembre, ya les había comentado que agosto, septiembre sale la vacuna que la va a sacar los judíos o si no los rusos y la viene sacando y ¿cuándo se viene acabando esto? Hasta marzo del otro año se viene acabando esta situación ya que todo el mundo esté vacunado que ya la situación de... el virus llegó para quedarse señores, es una enfermedad que como la varicela, el sarampión, que vamos a tener que aprender a domarla completamente, pero eso nos hizo todavía que somos frágiles, señores, que el ser humano es frágil, que por más poderoso que tú seas, la última palabra y la última razón la tiene Dios. El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado al mundo que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus. Una vacuna que según sus manifestaciones otorga una inmunidad estable y es eficaz, tanto que una de sus propias hijas ha sido vacunada sin sufrir efectos secundarios.